Muy buenas tardes, no sé lo que se despega, la verdad amiguitos, ya saben que yo soy David Y el día de hoy, de hecho ayer, ayer, no sé qué día es El 17 tenía que haberle subido un video de un cobre acústico, yo sé, yo sé, yo sé Les tocaba, es como lo prometí una vez al mes, bla bla, día 17, etc, etc También les dije que podría no pasar Este, el caso es que como ahorita me estoy mudando Este, no tengo todas mis cosas donde yo quisiera y a la mano y tan disponible Y bueno, este, no es tan fácil, aunque son videos muy sencillos No es tan fácil, este, ponerme a grabar, este, medio a editar el audio para que se escuche más bonito Y bla 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 bla, no, no pude, la verdad, les fallo Voy a tratar de en lo posible grabarlo en lo que resta del mes, subirlo antes de que se quede el mes O si no, por qué no, subirles dos canciones el próximo mes Yo creo que ya para cuando esté establecido, ya bien acomodado, ya podré, pues, trabajar en todo esto, ¿no? Bueno, también quería decirles que este video es la segunda vez que lo grabo Porque lo subí desde mi teléfono Porque YouTube te sugiere que subas un video desde tu teléfono Y, pues, lo intenté No quiso, no se dejó, no se guardó, se eliminó el archivo Y, bueno, X Este, muy buen, eh, muy buenas Muchas gracias por ver, suscribirse, darle like y todo lo que ustedes hacen por tenerme paciencia, sobre todo Y, pues, bueno, ya se vienen un par de videos muy interesantes La próxima semana les voy a subir una canción de estas, de tantas, tantos eventos que, a los que he ido Y, dentro de dos semanas hay un viajecito que, que me interesa bastante Entonces, pues, quédense pendientes Nos vemos, amiguitos Bye Bye